Triste drama en velatorio de niño de tres años muerto por bala perdida en San Pedro Sula. Mujer entre cinco masacrados ayer había estado presa por extorsión en el presidio de San Pedro Sula. Militarizan Colonia Los Orzales en segundo día de protestas de los vecinos que rechazan posta policial. En Porque Nos Importa, el lanzamiento de Telesistema Informativo, un compromiso con Honduras. Telesistema Informativo es novedoso, es inédito. A partir de las siete de la mañana tendremos muchas noticias en un formato diferente, más relajado, más distendido. Y en las redes sociales. En las actuales condiciones, ¿qué prefiere usted en su barrio o colonia? Una posta policial, una iglesia, participe. Este es su noticiero hoy mismo con Evangelina Barquero y Rocío Hernández.